Alberto Chicote explota contra el propietario de tradiciones peruanas en Alberto Chicote critica tradiciones peruanas. Alberto Chicote critica tradiciones peruanas. El conocido chef español Alberto Chicote ha criticado fuertemente las ticas comerciales del restaurante Tradiciones Peruanas en un incidente reciente. Chicote, famoso por su forma directa de hablar, no estaba satisfecho con la manera en que el restaurante presenta sus platos y servicios. En sus declaraciones, Chicote dejó en claro su descontento con la calidad de los platos que se sirven en el restaurante. Hizo hincapié en que, en su opinión, faltaba autenticidad y sofisticación culinaria, algo que se podría esperar de un restaurante que se especializa en tradiciones peruanas. Chicote también expresó su preocupación por los métodos de preparación y los ingredientes utilizados, que en su opinión no cumplían con los altos estándares de la cocina peruana. Subrayó especialmente que la gastronomía no solo se trata de replicar recetas, sino que también requiere una conexión más profunda con la cultura y la tradición. Sus declaraciones parecen haber provocado un debate más amplio sobre la responsabilidad de los restaurantes que desean representar cocinas tradicionales. Chicote señaló que una mala interpretación de estas tradiciones puede ser perjudicial para la percepción cultural de los platos. En las redes sociales y en círculos gastronómicos, las declaraciones de Chicote han causado revuelo. Muchos seguidores del chef estuvieron de acuerdo con su opinión y subrayaron la necesidad de integridad y verdadero entendimiento en la gastronomía. Sin embargo, los críticos expresaron que Chicote quizás debería dejar de interferir tanto en los negocios de otros, sin considerar el panorama general de la industria. No obstante, este incidente pone de manifiesto lo importante que es que los restaurantes que se especializan en cocinas tradicionales como la peruana realmente respeten la cultura que representan. La discusión sobre tradiciones peruanas y las declaraciones de Chicote han puesto al restaurante en el foco de la atención pública. Muchos críticos gastronómicos y bloggers han comenzado a emitir sus propias valoraciones y a cuestionar la calidad de la comida. Este tipo de discusiones son importantes para la gastronomía, ya que pueden contribuir tanto a la mejora de los servicios como a la promoción de experiencias culinarias auténticas. En conclusión, se puede decir que la gastronomía es un campo dinámico y exigente que requiere sensibilidad hacia las tradiciones. La crítica de Chicote puede ser controvertida, pero pone de relieve puntos importantes sobre la responsabilidad de los restaurantes de preservar y respetar la identidad cultural de sus platos. Autor Anita Faque, miércoles 25 de septiembre de 24.